Hola pedacitos de kimchi Estamos empezando el vlog a las 5 de la mañana Somos muy madrugada Excepto que son las 8 de la noche Pues es que en la mañana fuimos al doctor Ya saben por qué todos los días tenemos que ir Y luego yo me puse a hornear Diana se puso a trabajar Y luego en la tarde nos desmayamos Es decir, nos quedamos dormidas Y luego Diana despertó Y luego yo me dormí ¿Y ustedes saben qué? Es muy peligroso madrugar todos los días Sí Porque como que las 10 mañanas te cuestan más Que las 10 de la noche Sí Entonces Como que aunque no quiera termino tomando así Aparte no sé por qué Diana tuvo Cuando Diana se durmió tuvo pesadillas Y luego yo cuando me dormí tuve pesadillas Y cuando desperté hablamos de todas las pesadillas Que hemos tenido últimamente De todas las Pesadillas Yo no sé de qué tú estás hablando Y ahorita pues ya Diana me dijo que si vamos a salir Y dije pues sí tenemos que ir al súper Pero vamos a ir unos A uno más lejos Ya llegamos Perdón Zona de interiores Pueden hacer su súper online Pero le quita toda la libertad Pues nosotros solo vamos a ir al área de comida hoy Nuestro autobús venía muy Manejando muy feo Y nos dieron nausea Pero yo tenía nausea de antes En cualquier momento Disculpen Y ahora vamos a ir al área de comida hoy Hola pedacitos de kimchi. Adivinen quién es él. Ahí está, focado. Yo no sé cómo se llama, pero ustedes... Miren, vaya, vaya, ¿qué hay aquí? Super show. Oh, mi esa. Super show. Aquí estamos. ¿Voy a dormir en agua de aire? Diana, déjalo, son por sentas. Pero yo quiero dormir en esa almohada del doctor. Yo la verdad es que pensé que iba a haber más gente, que iba a estar lleno como de niñas amantes del K-pop. Chinas de China de verdad, porque hay muchas fans de Super Junior. Y para el momento en que esto salga, pues ustedes ya van a saber cuál fue la sorpresa. Esperamos que la hayan disfrutado. Y esperemos que quien gane el regalo sea muy feliz en la vida. Saben que normalmente no hablamos de K-pop, pero bueno, pues es una oportunidad que nos llegó y hoy queríamos hacerla por ustedes, como cuando hicimos lo de V.A.B., pero esto en padre. Sí, esta vez más padre. Por lo menos esto no nos aburrió. Además, esto es algo que pues a ustedes van a tener la oportunidad de experimentarlo en vivo. Qué raro que no tengan música de ellos, ¿no? Sí, sí, pero qué bueno. Espera, ¿te decís de ellos? No, porque es en inglés. Todo en inglés. O sea, no es como... O sea, es como todo en inglés la canción. Estamos esperando para poder grabar ya el video real y al rato les enseñamos más. Gracias, esto es de Kim Chi. Ya acabamos de grabar el video que les había dicho y yo hice un nuevo amigo. El mío se llama... Pero no es cualquier Totoro. Es Totoro Almohada. Mete en su brazo. ¿Qué va? Se duerme. El mío es más padre. Se llama... Tungin. Tungin. ¿Qué me parece? ¿Qué? No, Totoro es más padre. Pues nada, ya grabamos el video. ¿Con quién lo grabamos? El hermano de él. Sabemos que ustedes lo conozcan porque es el hermano de él. Y bueno, pues para esta altura ya habrán visto, yo creo que hace mucho tiempo, el video del anuncio del Super Camp en México. Así que esperamos que esta la estación que hay por el Ciel se lo hayan disfrutado. Bueno, ya nos vamos a despedir de nuestro amigo Chuchín. ¿Cómo le llamo? Ya nos vamos a despedir. Nos vemos al Retire. Ya nos vamos del café. ¡Era hermoso! ¡Era hermoso! Hermosamente escondido. Está un poquito escondido, pero no tanto, no tanto. De hecho, aquí a un lado, en la calle de acá al lado, está un palacio, el palacio más famoso de Corea. El palacio de la China. Miren, hacia allá está... No se ve nada porque está el reflejo del sol. Gracias, sol, por nada. Si les gusta el Super Junior y quieren venir, el café se llama Wikicafé. Y así búsquenlo en Instagram y ya para que vean cómo llega. Y pueden conocer al hermano de Song Min, que se llama Song Jin. ¿Sabes lo que quiero decir? 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 Miren, les voy a enseñar aquí. ¡Wow! Eso es lo que me gusta de Corea. Eso. ¿Ven este edificio muy así... tradicional y bonito? Y luego vean allá. Los edificios super modernos. ¿Un día quieren venirse a tomar la foto familiar? Este es el lugar. Ay, ni se ve bien por el reflejo. Ahí está Diana la tonta. Es hora de ir a la casa porque no hemos comido. Y son las seis de la tarde. Es hora de salir a la calle. Y son las seis de la tarde. ¡Hola, pedacitos de kimchi! Hoy es un nuevo día. ¡Te cantamos un buen día! ¡Hoy todo va a salir bien! Es como la canción del escuadrón sexual. Exacto. Estamos en Young No. Ahorita vamos a comprar un humidificador. Para que humidifique el aire. Justo, sí, porque a Diana le necesita. Le necesito. Mira ahí, mamá. No, eso es lo que odio de Corea. Este día existe una tienda increíble que ama. Al siguiente día vuelves a comprar algo y ya no existe. Alguien se vea arco. ¿A alguien le gusta ese muchacho de los descendientes de sol? Aparte de ese señor que le está tomando una foto. A mí solo me gusta su auto. La verdad sí está padre. Es que aparte ese lugar es súper bueno porque tienen cosas súper baratas y padres. Y con diseños bien padres. Me molesta mucho. Pues da eso. Pues vamos a ver. ¡Qué molestia! Me cae muy mal eso. Pero ya sabes cómo es de aquí. Venimos a comprar eso y venimos a una reunióncilla. Deberíamos ir al tarot. Disculpe señor, ¿cuándo van a volver a abrir? Pues ni modo. Les enseñamos cuando encontremos algo padre. That's life. No encontramos lugar padre. Tenemos que unir a Daísa. ¿Dónde podría estar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuarto? Encontramos una terraza buena. Pues ya encontramos un café. La verdad es que originalmente íbamos a ir a un café. Pero está un poco más retirado. Y pues hace mucho calor y me siento tan bien como para caminar tanto. Entonces encontramos otro aquí que se llama el café del hambre. Y pues no está mal. Bueno, creo que en la cámara se ve un poco oscura. Pero a mí me da la luz porque tiene una vista decente, vean. Café del hambre. Y estamos en el área de Yongnuo. Y ahí se ven las montañas y todo. Y hoy está súper bonito el día. Vean el cielo. Se ve súper bonito, ¿no? Y se ahorita bajó por las bebidas. Porque tienes que ordenar el segundo piso. Y solamente estamos esperando. A nuestra cita de las 5 y media, que está un poco retrasada. Vamos a planear cosas muy padres que vienen para todos ustedes. Así que espérenlas. Ya llegaron las bebidas. Con Gisela, verdín. Yo pedí un iced tea. ¿Tú qué pediste? Café, americano. Americano. Chua, chua, chua. Y pues nada. Estas son las bebidas frescas del verano del día de hoy. Aquí en Café del hambre. ¿Qué opinas? Les duele la cabeza. Somos muy, ¿cómo se dice? Achacosas. Achacosas, esos cuarretos. Querían las galletas, pero están muy caras. ¿Cuánto cuestan? 3,700. Outrageous. O sea, general. Ay, por cierto, cuéntales qué pasó ahorita en Daiso. Estábamos en Daiso y una chava nos preguntó que si hacíamos videos de YouTube porque nos había visto. Fue muy raro. Pero era una china. Porque era una chava coreana. Ah, es muy raro. Siento que ya no puede uno salir a comprar su jabón detrás de eso. Es muy raro porque, o sea, no es que seamos mala onda y no queramos hablarles, pero la verdad es que, pues a nosotros nos saca mucho como de onda cuando nos dicen esas cosas. Ya si siguen la conversación, pues obvio nosotros seguimos platicando y ya como que se nos pasa. Pero si se quedan callados porque ya pues como que nada, se queda como en, ah, si en videos de YouTube yo las he visto. Y luego se quedó callada y yo, sí, mucho gusto. Y dijo, sí, mucho gusto. Y se dio la vuelta y ya se fue. Fue un poco raro. Pero pues sí, también hay pedacitos de kimchi chinos. ¿Quién iba a decirlo? Estamos esperando a nuestro invitado especial. Diana está chateando. La verdad es que no queríamos entrar a este café porque una vez venimos, pero fue en Año Nuevo que fue un error porque no hay que ir a ningún lado en Año Nuevo en Corea. Sobre todo en Estaria porque todo se llena muchísimo porque aquí se festeja el Año Nuevo. Entonces cuando venimos el Año Nuevo y estábamos buscando un lugar solo para meternos, creo que al comer o algo. Y nos metimos aquí y estaba horriblemente lleno. Estamos escuchando canciones muy tristes. Muy, muy tristes. Pero de hecho hace mucho que no he escuchado esa canción. Entonces estamos. ¡Hola! ¡Hola de nuevo! Ya llegó la persona que está esperando. Llegó hace como 8 horas. Sí, hace como 4 horas llegó. ¡Bum! ¿Sí la ven? Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo, Nalu, del canal Latina Saram. Y aquí estoy con... O sea, es como no. Con estas perras, ¿ah? Como esas malditas perras. Malditas perras. No, estamos haciendo algo que ustedes... Es como lo imposible, que ustedes creen que no va a pasar, pero... ¡Va a pasar! Perras. Solo era para divertirlos un poco. Claro, claro. Y para que supieran que en realidad nosotros no nos habíamos conocido, ¿no? ¿Qué son? Eran chismes. Chismes. Aquí estamos compartiendo bebidas y heladositas. Y ya nos echamos la buena plática con el pesadillo, ¿eh? Ya, ahora. Pues así estuvo. Ahorita ya es hora de irnos porque ya la gente nos ve feo. ¡Hola pedacitos de kimchi! Miren, estoy en el campo de las flores. ¡Ay! Estamos en un día muy soleado. ¡Qué caldo! Ya es como el verano, la verdad. Un poco leve, pero ya es como el verano. Nos estamos dirigiendo a... ¡Ay! Allí es la montaña. Este muchacho sí que trabaja así en las orillas del país. Choro, ¿por qué no estamos en Kansas anymore? Ya sé. Vamos a las oficinas de Utsu, que si no saben quiénes son. Son Goten y muchos amigos. Entonces, vamos a esperar a que vengan por nosotros. ¡Ey! Ya llegaron. ¡Muy bien cansados! ¿Estamos? Vamos a ir a comer ahora, pero como dicen que no hay lugares cerca de aquí, vamos a ir a un lugar lejos y vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a ir en el auto de Goten. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo es tu español? ¡Papa! 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 ¡No roben! ¡Papa! 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 ¡Vloggeando y cantando en el auto! ¡ bununla... ¡Pues das招 waktu! ¡Sí! ¡Pues das招rets! Esa fue como la danza de la carne de chicken Estamos aquí perreando en el auto con Goten Dale, dale mami, dale Parece que hemos llegado al lugar donde hay muchos restaurantes Y ahora lo difícil es elegir uno, creo Venimos a comer a la montaña Uh, tradicional del piso, eh Ya llegamos, solo nos tomó dos horas manejando, pero ya llegamos, estamos al pie de la montaña, si literal, ¿verdad? ¿Qué? 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 Sí, verdad. ¿Crees que es verdad? ¿Crees que es verdad? Es verdad. Es cangrejo, crudo, marinado con salsa de soya, y esto es caldo, y huevos, y banchan, y guantes, como nos encanta comer, provecho, provecho, y huevos, y huevos, y huevos, y huevos. Ahora sí, huevos con mi. Yo nunca lo he probado, pero es fácil. Hace como lo ha hecho con esto. Con esto, ¿verdad? Porque es caldo. Sí, sí, ya, ya, así que tú lo tenías. ¿Quieres que lo haré para ti? ¿Cómo puede sucederlo? Están intentando hacer un truco de hacer el arroz. Oh, wow, amazing I'm really scared Let's see who gets the rice on his face first That's it? Kinda, kinda, kinda Wow Okay, it was like that? No, it wasn't like that It's like a flakarian? Yeah Sing a song Now whistle, whistle Whistle? Now working I can't do that I can't do that I can't do that I can't do that I totally understand Yeah, it's fine It's not that fun But if you do Go and leave a comment in Spanish Yay She will translate them Yeah, she will google translate them She will leave any comments in Spanish Yeah, she will reply in Spanish And she will write you a love letter Yeah, and send you a picture I'll buy you cheesecake I'll buy you cheesecake And this toothpaste Okay So leave a comment I'll do all those things What are you gonna do for them? What? When they leave you love comments In Spanish In Spanish I'll leave a comment in Spanish too That's it? She's sending love letters She's gay I mean you have to, you know, step up I'll make a vlog in Spanish Oh, okay, okay Yeah? Yeah? Take that, you take that? Yeah, 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 we take that So go and comment a lot in Spanish If you want a video of Goten in Spanish Leave a lot of comments in Spanish in Spanish So we can record it You can use the hashtag We want Goten in Spanish Oh, I think I understood We finished filming I'm tired, the truth is that We have gone to Guatemala I'm about to the seuls No I'm sure that it's part of Seoul Maybe if it's because it's the same place Because it's the same thing Because it's the same thing Cause it's the same thing Like it's part of Seoul For the north, right? It's super close If you saw where we were They saw that the island's at the back At the point We went to a lot of things We took 3 videos We did a lot of things We were very good We did a lot of things It was very good It was very nice I already got my head Because we did a lot of things Y quién sabe si para esta altura que salga el vlog ya habrán salido los videos Pero si no, estén pendientes de la mostrura en Corea y del canal de Goten Y de Sonhee Nos vemos luego porque hay mucho sol aquí